¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche de jueves aquí en Fútbol Picante. Chelis, buenas noches. Buenas noches para servirles, buenas noches compañeros. Jarel Borgetti, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Ángel García Toraño, ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches Rafa, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Beto? Buenas noches a todos. Buenas noches, un saludo para todos y vamos a arrancar con una entrevista que le hizo a Manu Mariano. Martín a Guillermo Ochoa, el portero mexicano del equipo del Málaga. ¿Estás en tu mejor momento en el Málaga? Bueno, siempre creo que cuando uno juega siempre está mejor. Me ha tocado vivir las dos caras y bueno, no porque no jugara no significaba que me encontrara bien, que no estuviera listo para jugar. Estaba al 100 sin jugar y ahora estoy al 100. Todo el mundo dice que ha sido un ejemplo lo tuyo. Salir del Mundial como uno de los mejores porteros en Brasil y llegar al Málaga y sentarte en el banco. Siempre he tratado de hablar en la cancha, de hablar con el ejemplo, de hacerlo en las actuaciones en cada partido. Y bueno, me dedico a eso, ¿no? A ser futbolista. Desde que salí de México sabía lo que iba a ser Europa. En México creen que el estar acá es muy sencillo y al final los mexicanos que estamos acá son muy pocos, ¿no? Y muchas veces no se le da el valor a esa situación. Siempre confié en mi capacidad, nunca, en ningún momento dudé de mí, ni dudo de lo que puedo hacer. Y siempre estuve listo para cuando me tocara jugar. ¿Por qué no hay más porteros mexicanos en equipos grandes de Europa? Pues porque el fútbol mexicano no se ve acá. Creemos que en México todo el mundo nos ve. Vivimos en una burbuja donde decimos que tenemos buenos jugadores, tenemos buenos porteros. En muchos lados, ¿no? Es cosa de ganárselo, eso, de irse abriendo puertas, de ir abriendo el camino, de convencer a gente acá de que volteen a ver más al jugador mexicano. Pero bueno, uno tiene que salir de esa zona de confort, de ese ciclo de estar en México, de aquí estoy bien, se gana bien. Los clubes acá buscan muchas opciones de jugadores jóvenes, de jugadores en diferentes posiciones. Y al final, el mercado mexicano los queremos vender como si fueran ya superestrellas, ¿no? Ojalá que no se vea tanto por el negocio y más por lo deportivo allá. ¿Cuál es tu relación con Carlos Kameni? Bien, profesional, ¿no? En todo momento trabajando en la semana con seriedad. En ningún momento ha habido alguna queja del entrenador de porteros, ¿no? O del entrenador. Uno trabaja y uno siempre ha sido dedicado, profesional y listo para jugar. Pero no tienes muy claro al 100% que vas a seguir en el Málaga. Bueno, mi intención es jugar, es jugar. Yo quiero tener actividad cada fin de semana. Por supuesto, es el buscar, es tratar de siempre tener mayor logro deportivo. Pasó mucho tiempo calentando la banca Guillermo Ochoa. De rebote le ha caído la titularidad y la está aprovechando el portero mexicano después de una larga hegemonía de Kameni. Y dice que no ha tenido comunicación con Juan Carlos Osorio y que tiene una relación profesional con Kameni, que ha sido el titular durante mucho tiempo ahí en el Málaga. Sí, dos cosas me brincan. Esto de la comunicación que han hablado con todos los jugadores, he hablado y la verdad. Y con él no. Lo balconea muy rápido. Y esto de tener actividad todo el fin de semana, todos los fines de semana, eso se lo tuvo que haber planteado hace un año, año y medio. Sí. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero esto pudo haber, me imagino yo, pienso yo, lo pudo haber solucionado hace un año. Es cierto que cuando llega el equipo se pensaba que iba a titular y que Kameni iba a salir del equipo, ¿no? Pero le dan la oportunidad y la aprovecha y hace buenos partidos y se va quedando en la banca, se va quedando, se va quedando y bueno, el técnico le da continuidad. Son las posiciones de las más difíciles en el fútbol porque esas son las que menos cambios hay. Aunque te equivoques, siempre te siguen respaldando. Bueno, son contadas las veces que hacen un cambio de portero en un partido porque estás jugando mal. Entonces, nadie duda de su capacidad, pero siento que cuando le hacen la pregunta de si sigue en Málaga, él nunca dice que no ni que sí. Él simplemente dice, yo quiero seguir jugando cada fin de semana. Entonces, eso abre la posibilidad y siento yo que saldrá. Y esto le servirá también a esos partidos en Málaga como para promocionarle y decirle, bueno, quién lo quiere, ¿no? Es una de las situaciones más ingratas que ha vivido un futbolista mexicano que viaja al exterior, ¿eh? Porque se fue como portero hecho y derecho. Que podrá parecer uno de los mejores. Hizo un muy buen mundial en Brasil. Será el portero titular de la selección mexicana y ha hecho un muy buen Brasil. Aquí me parece que pasa más por la mala negociación que por la calidad. La negociación no fue buena, sobre todo, como lo dice Chelis, en la segunda temporada. No, no juego, ya está Cameni, perfecto, me voy, busco otro horizonte y no sigo peleando para quedarme. Porque si se queda, va a seguir siendo banca. O sea, Cameni ya firmó, va a ser el portero titular. Me parece que debe de buscar nuevos horizontes porque tiene calidad. Yo insisto mucho en eso. Y aparte menciona, el fútbol mexicano vive en una burbuja, ¿cómo lo dice? Y no se ve el fútbol mexicano en Europa. Eso te llama la atención. Pero por eso están las vitrinas como el Mundial o como una Copa América o como los Juegos Olímpicos. A mí sí me parece que sigue siendo uno de los mejores porteros que hay en el fútbol mexicano. Y si yo fuera Ochoa, ¿dónde juegue? No regresando. Yo no regresaría a México. No intentaría seguirme manteniendo. Pero buscaría alguna otra opción en España. Pero quién sabe si hay opciones, ¿eh? Yo creo que sí. Han habido varios mercados. Pero ya lo que sacrificaste, ya sacrificaste mucho. Pero han habido varios mercados y tampoco es como que se han tirado de cabeza por él. A mí también me parece un buen portero. Entiendo que en Europa hay mucha competencia. En cuanto resuelva el tema de su doble nacionalidad, creo que se le podrán ampliar las posibilidades. Pero sí se abrieron varios mercados y nunca nadie preguntó por él. Esa es una realidad con todo y que cumplió con una buena actuación en el Ajaxo porque fue fundamental. Es cierto que siempre como arquero te viene bien estar en un equipo donde la frecuencia de llegada del rival es tan alta que sueles casi siempre terminar como héroe, ¿no? Porque si tú sacas ocho pelotas aunque pierdas 2-0, pues al final te puedes lucir como portero. Lo que es un hecho, eso sí está clarísimo, es que a Ochoa lo están dejando estos partidos con todo y que Cameni ya podría volver a la competencia. Lo dejaron para poderlo acomodar en algún otro lugar porque ahí con la renovación de Cameni no va a tener minutos ocho. Solo que pase un accidente como pasó. Claro, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que le hizo a Manu Martín. En ella habla sobre la selección mexicana. ¿Qué tanta obsesión tienes por volver a la selección? A la selección, bueno, yo siempre estoy listo para regresar y jugar. Yo creo que no tengo nada que demostrar, ni tengo que estar a prueba. Uno se va ganando su nombre, su respeto, su trayectoria te va dando ese poder estar ahí. ¿Se ha hablado con Osorio? ¿Se ha dicho algo? No, nada, nada. ¿No ha habido ningún contacto con Osorio desde que...? No, 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 no existe comunicación hasta el momento. ¿Pero por algún motivo o por qué...? No, lo desconozco. Si te dan a escoger, ¿qué prefieres, la Copa América o los Juegos? Bueno, para mí, yo creo que lo mejor es la Copa América. Los Juegos Olímpicos, en lo personal y opinión personal, yo creo que no tendríamos ni que llevar a los mayores. Yo tendría que jugar con la gente que realmente se ganó su boleto, en la posición que sea, ¿no? Los chicos se ganaron su preolímpico y se ganaron el derecho de estar ahí. ¿Y qué papel debería hacer México en esta Copa América Centenario, teniendo en cuenta, además, que se juega casi en casa? Yo creo que es una ocasión única para México. México tiene grandes posibilidades. Y mis ganas es estar en la Copa América y jugar, ¿no? Jugar y jugar todos los partidos. Creo que es así. Y después, si estoy o no estoy, pues bueno, ya era cosa de preguntarle a él, pero en lo personal, tranquilo, ¿no? Yo creo que no tengo por qué volverme loco. ¿Verdadero o falso? ¿Memo merece volver al tri? ¿Memo merece volver al tri? ¿Esta frase es verdadero o falso? El que está diciendo ahora es el técnico. Yo no te puedo decir, no te puedo responder. ¿Memo condicionó alguna vez ir al tri? No. ¿Es? No. ¿Falso? Sí. ¿México será semifinalista en Copa América, verdadero o falso? Pues esperemos que sí. Verdadero, hay que ser positivos. ¿Memo estará en Rusia 2018? Sí. ¿Kameny es tu amigo? No me querías comprometer, ¿no? No, no es mi compañero. ¿Volverías a la América? Sin duda, si regreso a México, será a la América, ¿no? A mí me encantaría. ¿Y si un día te llama alguien de Guadalajara y te dice, te queremos fichar para Chivas? Ah, bueno, yo creo que hace mucho respondí eso. Eso está claro. ¿El qué? Claro que no. ¿Nunca firmarías por Chivas? Jamás. Pues ahí lo acorraló un poco Manu Martín, a Guillermo Ochoa. Llama la atención que no se haya comunicado con él, Juan Carlos Osorio, como ya comentaba Chelis hace un momento, y por otra parte, dice que no deberían ir los mayores a los Juegos Olímpicos, pero los mayores ayudaron y mucho en los Juegos Olímpicos de Londres para conseguir la medalla de oro. Si se abre esa posibilidad para las demás selecciones, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Aunque creo que tiene razón en decir, al final que vayan los que se lo ganaron, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Con respecto a lo de que si el técnico no le ha hablado, pues, digo, no es una obligación tampoco tenerle que hablar, ¿eh? Tampoco a los que están jugando en México el técnico les habla, oye, ¿cómo estás? Te voy a llamar. O sea, lo vemos como que algo que tiene que ser obligado. Yo creo que el técnico tiene la capacidad y tiene, pues, la fuerza como para decir, estos están y estos no están y no tengo que dar explicaciones por nada. Pero no va por, o mi comentario no va por lo periodístico, va porque el técnico dijo que había hablado con todos y que a todos les pidió su opinión. Bueno, es que viajó a Europa, ¿no? Supuestamente hablar con ellos. Pero mi compadre dice que no, que no ha hablado con él. Bueno, no sé si en ese viaje que fue a Europa lo que se entrevistó con él. Entre los cuarenta y uno, no, pero claramente dijo que no, yo entiendo que no lo... Sí, parece que no. Entre los cuarenta, a uno, ya lo habló. A uno. Yo creo que no. Ojalá no se meta en problemas por lo que está diciéndote, muchacho. No, yo creo que lo hará cuando no se... Peor todavía. Sí, no. Yo creo que lo hará... Hay cosas que hay que destacar. Acaba manifestando que a él le importa más ir a la Copa Centenario. No está desprestigiando los Juegos Olímpicos, pero todos sabemos que al futbolista le gusta o tiene la idea más participar en la Copa Centenario que en los Juegos Olímpicos. La otra es, yo sí pienso que tampoco está necesario hablar ahorita porque va a haber un recorte importante. Entonces ya lo hará para explicarle al jugador por qué tomó la decisión de que éste vaya a los Juegos Olímpicos. Me refiero a los tres refuerzos o a los que puedan repetir en los dos torneos. A los jóvenes como un Lozano, por ejemplo, y a los que a final de cuentas se vayan a quedar. Y porque tienes los avances tecnológicos para saber cómo anda Ochoa. En ese momento los que hemos visto Ochoa y el que vemos en el fútbol español nos hemos dado cuenta que ha recuperado su nivel. Sí, sí, pero Osorio le echó en cara el gol contra el Atlético de Bilbao. Sí. Le echó en cara. Sí, sí, sí. Que falló porque no sé yo ni acuerdo el gol, pero... Si no me equivoco, en una de las convocatorias de Osorio ya estuvo Memo, ¿no? Sí, ya. Entonces, ahí... Hablado muy bien de él. ¿Perdón? Hablado muy bien de Memo. No, por eso. No ha hablado con él. Por la jerarquía que tenía dentro de él. Claro, eso dijo. Yo a lo que voy, el no ha hablado con él, a mi entender, es hasta cierto punto relativo. Si ya lo convocó ya, seguramente cuando lo convocó, algo platicaron. Yo no lo dramatizaría de, ay, no le habló y no lo está tomando en cuenta. Tan es así que hoy está en la lista de los que en teoría podrían ir a Coma América. Aún estando jugando Rafa ya en España con una cierta regularidad en un equipo menor, como es el Málaga, tratando de recuperar su nivel, ¿está en este momento como para ser el titular de la selección mexicana? No, el titular. Por encima de Talavera, no. Pero sí está para competir. Para competir con Corona. Digo, entiendo que no me quiero adelantar a lo que más adelante vamos a hacer en el programa, pero yo por lo menos tengo muy claro para mí cuáles tendrían que ser los tres porteros de la selección. ¿Pero por qué no estaría? Yo creo que en este momento Talavera está por encima de Ochoa. Talavera es el mejor portero en ese portero en el fútbol mexicano. Pero si hablamos de los que están en México, Talavera. Un segundo arquero, Ochoa. Muy bien y me parece que Talavera va a ser el portero, ya lo veremos después, de la Copa Centenario. Y a mí me parece que Ochoa va a acabar yendo a los Juegos Olímpicos. ¿Cola? Pero de que está Memo Ochoa para ser el titular. Está en el radar y es un portero de selección nacional, claro. Para el técnico, ¿qué prefieres? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Si el señor se manifiesta y dice yo quiero la Olimpiada, titular. En la grande, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si entre de dos? ¿Por qué noche? Bueno, no yo, papá, yo no pongo la limpieza. No, 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 pero sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. ¿Quién entonces está de dos? ¿Quién sabe? ¿Quién está de dos? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Pero quién está de dos? Les pregunto. Bueno, es clarísimo. ¿Quién? Ya, después de la pausa. No te adelantes, comes ansias cada rato. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida a Eri en un golpecante. Oiga, te joder, te joder. Te atinaste. Claro, viste qué buen derechazo.